Bueno, vamos a hacer un vídeo esta vez bastante, bastante curioso, porque tengo ganas de enseñar los que para mí son los mejores fans, fan games de Pokémon, digamos. Tengo aquí unos cuantos, chaval. Mira, este es uno que descubrí el otro día. A ver si carga. Este es el último que descubrí y todavía no lo empecé del todo, ¿no? Pero bueno, la idea es que el juego es el base, el juego azul de toda la vida, o el amarillo, o el rojo, pero que se pueden fusionar los Pokémon y hace cosas increíblemente rarísimas, tío. Vamos a verlo en grande. Este es uno que quiero pasar. Vale, va por mando. Además, estos últimos que han hecho van por mando, tío, que eso es la pasada. Puedes tener varias partidas guardadas, unas cuantas, de hecho. Y este juego te descargas un lanzador y luego te baja el juego. Es una cosa curiosísima. Lo que sí que... Vamos, un poco de música. Corría aquí, ¿no? Sí. Vale, los Pokémon. A ver qué tengo de momento. Un Charmander, ¿no? Y un PJ. Pero los puedes fusionar. Lo que no sé es dónde. Cambiar, no. Lo malo que está en inglés, eso sí. Lo que no sé es dónde los podías fusionar, ¿eh? Pero claro, aquí no será. No. Eso todavía no lo tengo claro. Pero bueno, el juego está guapo, ¿eh? Ya estuve probando, pero bueno. Viene a ser una versión del... A ver, vamos a ver. Market. Una versión del de toda la vida. Luego enseño otra versión también del de toda la vida. No, aquí no es. Lo bueno. Va por mando sin hacer absolutamente nada, ¿eh? No le he tocado. Este es el ginásio que está cerrado. Hay que seguir por aquí arriba. Diría que en el original había ahí una pelea, ¿verdad? Diría, ¿eh? Necesitamos corte. ¿Bosque verde? Posiblemente, ¿no? Varidian Forest. No sé si era Bosque Verde. Antídoto, bueno. O Varidian Forest, no sé. En el original, tío. Creo que era Bosque Verde, pero bueno. Mira. Aquí ya tenemos una cosa rara. Pipi le llama. Pero creo que es un Pikachu y un Caterpie. Fusionados. Es una cosa increíble, tío. Llamar a la lo va a matar. Es un Pikachu y un Caterpie fusionados. Y tú los puedes fusionar también para hacer mezclas rarísimas. Es que la idea me parece una ida de olla cojonuda, tío. Además hay un montón de fusiones. O sea, todavía no lo he pasado porque estoy empezando. Pero es una barbaridad la idea, ¿eh? Es una auténtica barbaridad. De hecho, lo grabaré seguramente para el canal. A ver este que tiene. Vale, esto. Ahora mismo saca un Caterpie normal. ¡No! Quería darle asco a... Ember en este caso. Yo esto lo tengo que pasar, este juego. No quiero cambiar. Además, por mando esto es súper cómodo. Vale, ¿y esto qué hostia es? Le llaman Weeran. Es un Weerow de estos. Con un Ratatá, puede ser. O con otro Pikachu. No lo sé, tío. No lo tengo claro ahí, ¿eh? No lo tenía claro ahí. Este sí que es un Caterpie normal. Otro Ember. Lo malo es que está en inglés y no encontré forma de momento de ponerlo en español, tío. No creo que esté en español. Es que... Esto lo tiene que llevar alguien, tío. Este juego lo tuvo que hacer alguien porque... Ya te digo. ¿Tiene servidores online? Es una barbaridad. Lo descargué desde un servidor online. De ellos. De ellos mismos, Ember. No, tío. No era un entrenador, ahora que lo estoy pensando. Vamos a pincharlo, tío. A pillarlo. Ah, ahora que puedes escoger la forma que quieres verle. Ver el Pokémon. Está muy guapo, ¿eh? En ese aspecto. Y luego lo de correr mola también. Ah, me pillaron. Ah, me pillaron. Un pichu, ¿eh? Si no me lo cargo, lo intento capturar. ¡Po que pao! Y es que hay cada fangame... Y habrá más, ¿eh? Estos que voy a decir ahora en este vídeo son los que conozco yo, tío. Y los que me pasé, sobre todo, o tengo intención de pasarme. Este, en un futuro muy cercano, me lo quiero pasar. Porque pinta guay. Lo que pasa es que este ya sé cómo es. Porque es la historia principal de toda la vida, ¿no? Y ahora puedes escogerle, tío. ¿Cómo quieres que salga? Así, así. O así haciendo el tonto. Pues este mismo, venga. Yo qué sé, tío. Está guapo, tío. Eso nunca lo había visto en ningún juego, ¿eh? Se lo han metido de esta mierda. Y ahí está. Nada, me vuelve el mismo. Pero claro, esto hace que haya 50.000 combinaciones, ¿sabes? No sé si salvajemente pueden aparecer así, ¿eh? Porque no, salvaje parece que no están apareciendo mezclados, tío. No tengo ni idea si pueden aparecer mezclados o no. Y esta no operé, ¿o qué? A ver si esta sí tiene mezclados. Y es lo último que hago. Paso el bosque y ya está. Venga, hombre. Tienes uno solo. ¡Ah, mira! Un Caterpie. Un Caterpie y un PJ. Guapísimo, tío. Un Caterpie y un PJ, tío. Y mira que me camarran hace. Y moro un huevo, tío. Está muy guapo esto. Está muy, muy guapo. Me lo descubrí el otro día. Este fangame de puta casualidad. Eh, vale. Nah, voy a guardar aquí, pues. Bueno, no, espera. Es que no sé si habrá pelea con el rival o algo. Guardo aquí y otro día continúo, tío. Y supongo que grabaré el juego. Lo grabaré porque merece la pena ser grabado. Ya estoy en el pueblo donde está Rock para pelear por la medalla, ¿no? Le damos a... A salir. Bueno, va a volver a guardar. Y ya... Bueno, no sé qué hice, tío. No, título screen. No. No sé qué hice. Vale, hay que venir aquí para darle a kit. Bueno, podía darle a Alt F4, pero... Da igual. Joder, es la polla el juego, la verdad. Lo que pasa es que me tuve que descargar un lanzador y luego te lo descarga desde este launcher. Es una cosa rarísima, tío. Y tienen aquí el Reddit, tienen aquí la Wiki, tienen aquí el Discord, tienen aquí un montón de mierdas, tío. Y te lo descarga desde aquí y supongo que lo andarán actualizando. No sé si... La idea es una puta ida de olla. Ojalá hiciera más movidas así, tío. Es una puta ida de olla, eh. Pero bueno, está guay, tío. Está guay. Lo que pasa es que es el juego de siempre, eso sí. Es el problema. Hay otro que es el juego de siempre, que es el Pokémon Añil, que también lo quería enseñar. Porque el Pokémon Añil es como... Como digamos... Como podemos decir... Un remaster de este que estamos jugando ahora. Si es que se puede llamar así. Lo malo de este es que no va por mando, tío. Y para jugar por mando igual lo tengo que... Que calibrar. Y aparte de eso, ahora que me estoy dando cuenta... No lo... Ah, Turbo. Turbo. Ah, pero está en español. Este sí que está en español. Igual sí puedo hacer que vaya por mando, pero no sé cómo, tío. Porque tú das aquí... No, aquí no es. Aquí tampoco. Nah, no se puede, ¿no? Hostias. Me cago, tío. No sabía que ahí cerraba el juego, tío. Bueno, mala suerte. Vamos a darle. Y si doy aquí propiedades... Nah, esto es imposible, ¿no? Es que no lo sé. Tenía que mirar cómo coño configurar estos juegos, tío. ¿En game? No. Nah, es que no me voy a poner ahora a mirar, tío. Es que es imposible saber cómo coño se puede configurar para el mando. Es muy difícil saber eso. Habrá algún vídeo que te lo ponga, seguro, tío. Pero es que como cada uno tiene su mando... Pua. A saber. Desde luego por el teclado va. Pero por el mando... Algunos sí y otros no, tío. Vamos aquí a intro. Un segundo. Que la música está muy alta. Y si no, tío no me entero de nada. Vale. Esta hay que empezarlo. Debe de ser los pocos que hay que empezar. Me llamo Oak. Es el mismo de toda la vida. Así que lo voy a pasar rápido. Porque este sí que es el mismo, pero está remasterizado. ¿Quién eres? Vale. Pero son dos chicas, ¿no? Tengo que coger el de siempre, tío. Ah, vale. Ahora el color. No, pues me voy a poner el del medio mismo. El otro es demasiado rubio. Y el otro es demasiado negro. Igual. Así que vamos por el medio, va. Tu rival se llama... Pepe. Bueno, mierda. No se puede poner más. Bueno, pero da igual. Da igual porque lo pienso jugar en Steam Deck. Esto lo pienso pasar para la Steam Deck. Anda. Vale. Espera un segundo. Juega con Pokémon de las dos primeras generaciones. Nada más, eh. Juega con Pokémon de todas las generaciones. Hostia, esto cambia mucho, tío. De las dos primeras generaciones. Dificultad infernal. Hostia. Dificultad infernal. Eso tampoco, tío. A ver si va a ser demasiado difícil. Y tienes que repetir 20.000 veces. Ahora que pone. Modo normal. Forma clásica y tradicional. Sin reglas adicionales. Los Pokémon debilitados pueden morir permanentemente. Pero, tío. ¿Quién va a querer jugar con los Pokémon debilitados que puedan morir permanentemente? Ni de coña. O sea, es que ni de coña. Tendría que andar ido capturando por ahí Pokémons un montón. ¿De qué región quiere recibir los Pokémon iniciales? Hostia, es que no me acuerdo, tío. Ahora mismo cuáles eran los de tal. Alola. Hostia. Los de Aroja eran los de la 3DS, ¿no? A ver. ¿Cuáles eran los de esto? Bueno, nada. Me lo pregunté al principio. Voy a quitar la... Aquí siempre hay una poti. Siempre hay una poti. Aunque sea un fangame, siempre hacen la referencia de la poti. Vale. Hostia, tío. Qué guapo. Pero esta es mi casa, ¿eh? Esto es Pueblo Paleta. Pues está muy bien hecho, tío. Mucho mejor que la anterior que acabamos de ver, de hecho. Porque está... Es como un remaster mejorado, ¿sabes? Es la misma historia, pero mejorada. ¿A dónde vas, insensato? Bueno, vamos a pasar esto rápido. Porque, total, esto es el mismo rollo de siempre. Que lo voy a pasar porque quiero darme una vuelta por el juego, ¿sabes? Para que veáis también cómo es. Un poquito. Para ver cómo es. Porque es que los otros que voy a enseñar después ya los tengo pasados. Casi todos. No. Este creo que lo tuve alguna... Oh, este está guapísimo, tío. No, no. Creo que no me equivoqué. Bueno, no me equivoqué. No, voy a apuñar el gato. Lo que pasa es que no sé si el gato evolucionaba... Al evolucionar, cambio, tío. Bueno, este ya se va a coger el de siempre, el de agua. Oye, ¿y esto que hay aquí qué es? Un Pokémon, pero no me deja... No me deja hacer nada. Ay, lo guapo es que está en español, tío. El Pokémon de toda la vida remasterizado en español y mejorado por los fans. Nah, solo puedo dar arañarañazo, yo creo. No creo que lo pueda ganar, tío. Sinceramente. Es que es imposible, tío. En estos fangames casi siempre pierdes, eh. Te hacen la puñeta, tío. Ahora te manda a ir a la ciudad de arriba a buscar una mierda. Pueblo Paleta. Mira qué bonito se ve todo, tío. ¿Sabes qué es la pena? Que no se vea en pantalla completa, tío. Hostia, vino, vino la poción. Pero eso no lo han hecho, tío. ¿Cómo nos molaría darle aquí... Venir a... Grande... Tipo de ventana. Claro, pero vas a completo y no. No sé si se ve fatal, tío. ¿Qué me estás contando, joder? Sí, pero no. Son muy parecidas las fuentes. Se ve... Se ve mal, tío. Bueno, nada. Para correr... No tendré zapatillas, ¿verdad? Es el C, vale. Este tipo me daba algo siempre. Una poti. Este sí que pelea, creo. Bueno, no estoy seguro tampoco. Hostias, esto cambia bastante, ¿no? Repelente. Alguno tenía que caer, ¿no? Supongo. Al tener todas las generaciones, lo que tienes es que, claro... Están todas las generaciones. No están los originales. Simplemente. Todas las generaciones hasta que hicieron el fangame. Igual la última... De la Switch, pues no está, ¿no? No sé. Tampoco lo miré. Ahora se ve un poco más grande, la impresión mía. Puede ser, ¿eh? Que se vea un poco más grande. De todas formas, este Pokémon me machacó, tío. Vamos a curarnos. Vale. Bueno, pues nada. Queda por aquí, tú. Vale, lo que tengo que ir aquí... No, ¿dónde es, tío? El centro Poké... Ese... Hostia, está todo metido en el mismo sitio. No me fijé, ¿eh? Lo de comprar está aquí. Sí, sí que está, sí. Hostia, pero entonces si lo de comprar está aquí... ¿A dónde me mandó el tío ese? ¿Cómo salté tan rápido, chaval? No será la escuela, yo que hostias, ¿eh? No. Va, no lo sé. Ya lo miraré, tío. Da igual. Es que si no me voy a tirar aquí la del pulpo, ¿eh? Algo me manda a hacer. Eso está claro, pero no sé cómo... Normalmente era en el centro Pokémon, tío. Pero como no hay centro Pokémon... El centro Pokémon. El... Serakio. Lo de... Comprar, coño. Pero como está metido todo en el mismo, ¿por qué lo modernizaron? Bueno, ahora no me voy a poner a leer todo esto, vale. Bueno, será eso, tío. Vale, ahora habría que ir a... Oh, aquí tal. Vale, está correcto. Ok, vamos un poquito a la remasterización de cómo está esto. A ver. Es una remasterización, pero con el estilo original, ¿sabes? Con el estilo de... De la Game Boy Advance, diría yo, ¿no? O sea, ya existe una remasterización de Nintendo. Pero esto... Hay que entender que es distinto. O sea, está más tocho. Está mucho mejor remasterizado que... Que la que hizo Nintendo. De todas formas, está el Pokémon Let's Go Pikachu. Que es prácticamente lo mismo, obviamente. Pero Let's Go Pikachu tiene un nuevo estilo visual, podríamos decir, ¿no? Voy a venirme rápidamente aquí, simplemente ahora con esto. Esto respeta el estilo visual, pues de Game Boy Advance. No del original, porque el original sería imposible, tío. Pero de Game Boy Advance, sí. Ahora me da gala el Pokédex o movidas así, supongo. Tienen mucho más rollo, chaval. Y somos varios, porque en el original no somos tantos. Aparte de que creo que hay más... O sea, una vez que acabas el juego, hay muchísima más mierda que hacer, ¿eh? No es como en el original, que acababas el juego. Ibas a por Newton y ya estaba. No, aquí hay... Hay más. Hay muchas más cosas que hacer, ¿eh? Eso es lo que he leído. O sea, quedamos... Estabas en mitad del juego, básicamente. Al acabar el juego base. A ver, PPD. Hostia, mira que tiene un rollo, chaval. Que sí, joder. Que hay que ir a Brock por la medalla. Si siempre es igual. Espérate que aquí hay... Aquí hay algo. Una poti. Ah, no. Solo es basura. Este tío daba una poti, creo, ¿eh? En el original. Entonces era esta. Joder, pues juraría que daba una poti, tío. O una Pokeball o algo. Vale. Pa, pa, pam. Pa, pa, pam. Guarda. Está chulo, tío. Ah, controles. Espera. Espérate. A ver si se puede cambiar, tío. Pulsa una tecla. Ah, pero no. No va por el... Pulsa una tecla, pero no. Pero... Rodar de... Como que rodar. Ah, radar, que digo. Nada, pero no pilla las teclas del mando. Qué va, tío. Si no pilla las teclas del mando, no sirve de nada. Ese viajar. Hostia. ¿Qué dices? Ya puedo viajar ahí. Anda, pues sí que ya se puede volar, ¿no? Parece, va. A curar. Bueno, da igual. Venga. Vamos a quitarlo. Alt F4. Porque no sé cómo se sale. Y bueno, guardado, ya está. Es como... Es una cosa súper cookie, tío. Súper chula. O sea, el Pokémon original, pero mejorado, ¿sabes? Lo que ocupa... No ocupa un carajo, ¿no? 400 megas. Ocupa muy poquito. El que más ocupa en ese aspecto es este. Y este, el Rehumination que enseñaré después, también ocupa que flipas. Otro que es bastante nuevo es este, el Rehumination. ¿Dónde cojones está? Aquí. Es... Dicen que es uno de los mejores fan games que hay. Lo que pasa es que está en inglés. Pero esto todavía... Esto lo estoy pasando en la Steam Deck. Lo que pasa es que todavía no avancé un carajo. Y aquí... Entré para enseñarlo, básicamente. Para que veáis cómo se ve. Empieza sin un barco. Lo malo está en inglés. Pero este lo pienso pasar, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Lo malo está en inglés. No, déjame ya. No, déjame ya. Ahora no le voy a dar porque es un puto coñazo. Enseñarlo desde el juego, tío. Es un coñazo criminal. Vamos a ver. Vamos a enseñarlo desde su página web. A ver qué imágenes se ven. Porque también tiene su página web. Es... O sea, está muy chulo. A mí me parece que está muy chulo, tío. Parece que cómo coño amplío las imágenes, tío. Aquí no se ve un carajo. Se ve muy bien pequeñito. Bueno. Welcome to Abeum. Hablan muy bien de él. Yo no puedo hablar todavía porque llevo media hora. Me pasé el barco. Ya estoy en tierra. Me pasé el barco en la Steam Deck. Además, tiene versión para Linux. Si te quieres descargar el juego en versión de Linux, la tiene. Espérate a ver si la encuentro. Lo que no sé es dónde se descargaba. Aquí, tío. Ah, Downloader. Downloader. Vale. Aquí tenéis la versión de Windows, de Mac y de Linux. Y está muy avanzada porque es la versión .13. O sea, hostia. Y dicen que la historia es de las mejores que ha habido en los fangames. Así que, como no puedo recomendarla todavía porque no lo he pasado. Pero bueno. Si la gente lo dice, tío. Habrá que hacerles caso. Y es uno de los fangames más pesados. Porque ocupa un giga y medio, tío. O sea que tiene muy buena pinta. En la página web. Se descarga súper fácil. Si quieres hasta jugarlo en Mac. Lo que no tiene creo que es para Android. Pero hay algunos fangames que tienen. Pero este, ahí por lo menos no lo pone. Bueno, estos son de los nuevos, tío. De los que quiero jugar. Tanto el Añil. Como el Rejuvenation. Como el... ¿Dónde está? El Pokémon Infinity Fusion. Son bastante nuevos. Los tres. Han salido hace poquito las últimas versiones. Y tampoco me había enterado yo de ellos. Y esos tres son los que quiero pasar próximamente. Pero. Ahora. Ya me pasé varios. Que puedo recomendar. El que para mí de los que pasé. Es el mejor sin duda alguna. Es el Pokémon Uranio, tío. Esto es una auténtica pasada el Uranio. Aquí no va tampoco, ¿no? No. Véngase por teclado. Hostias. No sé qué dice. No sé qué dice. Pero le di a reiniciar. Entonces sistema. No sé qué. No sé cuánto. No. Diría que con Titán. De los mejores que hay. Pokémon Uranio. Pokémon Titan. Creo que es mejor Uranio. De todas formas. Bueno. A ver. Los dos son muy buenos, tío. Los dos son muy buenos. 16 oricas. Me llevo a pasarlo. 8 medallas. Está pasado. Porque te es 156. Mirá. Número de barbaridad. El problema es que se nota que es más viejo. Y tiene cosas que veo en estos últimos que han hecho ahora, tío. Que molan más, ¿eh? Pero bueno. Por el resto. La verdad es que el juego es una maravilla. El problema, claro. No va por el mando. Eso es otro fallo, tío. Que ahora no están cometiendo ese error del tema del mando. Pero mira cómo mola, tío. El menú. Aquí en el Uranio lo que pasa es que son Pokémon que están contaminados. Tipo nuclear, digamos, ¿no? Ahí está. Agua nuclear. Y claro. Es un tipo nuevo, tío. Que hay. Que no me acuerdo exactamente qué beneficio tenía que fuera un nuclear. Pero estaba guapo. Al principio del juego creo que no los podías tener. Porque era como que no los dabas controlado o algo así. Ya era dos nuclear. Y había algunos creados específicamente para el juego también solo de tipo nuclear. Eso también es verdad. Tía. Como tengo yo ese Pokémon, tío. Este, por ejemplo. Este es puramente nuclear. Ya se ve. Uraine. Tengo una combinación de equipo bastante rara, ¿no? Pero da igual. Supongo que con el que más jugaba era este. Digo yo que es el que... Ah, no. Este, que es el principal. Que es en el que más nivel lo tengo. Es que ya no me acuerdo porque hace muchísimo de esto, ¿eh? Archiles. Tipo tierra. Aunque el último guardado igual es reciente. Bueno, vamos a mirar. No pone la fecha, no me jodas. No pone la fecha. Hostia, pues si no pone la fecha no lo puedo saber. Solo pone la hora. ¿Ves? Otro problema. En alguno de los nuevos fan games sí que ponía el año, tío. No me jodas. Aquí está la Pokédex. Este sí que... Es que este está muy bien hecho, tío. Este es una barbaridad, ¿eh? Y según tengo entendido, tiene online. Quizás no en la versión que tenga yo, ¿eh? Cuidado. Porque yo tengo una versión no de las últimas. Esto es bastante seguro que no es de las últimas. Animaciones, tamaño de pantalla. Todo guardado, recorrer partido, optimización. Lo bueno, está en español. No tiene nada online aquí. No pone nada. Pero sí que lo tiene porque lo he leído, ¿eh? Y sí que lo tiene. 16 horas me llevo a pasarlo. Bueno, está nice, está nice. ¿Qué podemos hacer por aquí? ¿Dónde se corre, tío? Ah, y aquí. Bueno, el muñeco es un poco feo. Eso sí que es verdad. El criujuelo. Este de los cojones. Pero es de los más originales y de los que más cambian, tío. ¿Esto qué hostia es? Ah, esto será un ginásio, ¿no? Supongo. Es que ya no sé ni dónde estoy. Subway. Bah, el juego estaba muy guapo. Ah, por cierto, el mapa. ¿Cómo se ve el mapa? ¿Pokedex? ¿Será aquí? Bueno, se va a ver en vuelo, de todas formas. ¡Hostias! Esta es la MO. No, no, no. Coño. Hostia, tío. Es que no me acuerdo de lo malo de llevar tiempo sin jugar. Pues supongo que algún... Bueno, mierda. Ah, aquí está. Si no, si no, iba a decir, supongo que algún Pokémon tendrá vuelo. Aquí está el mapa. Bueno, por ciudades no había tantas, ¿eh? Pero, Lionte. Mariplaya. Hostia, ¿y cómo vuelo ahí? Oh, espera. Digo yo que Pokémon. Aquí está, este bicho. Vale. Vamos a ir aquí al... A la Mariplaya esta, que parece grande. A ver qué cabía. Nah, la verdad es que el juego está chulo, tío. El diseño está chulo. Cuartel General de los Rangers. Además, es que es muy original. Es muy diferente a los otros. Subway. Sí, había Subway para ir a todos los lados. Metro, vamos. Un Market gigante. Bueno, el juego tiene mil historias, ¿eh? Este tío supongo que te lleva a algún lado. Será el típico que te lleva de ciudad en ciudad. Cuando todavía no tienes vuelo. Y no tienes la posibilidad de volar. Quiero hacer surf. Con Gyarados. Bueno, en fin. Tiene mucho rollo, ¿eh? O sea, el juego... Son 16 horas ruscas. Lo pasé bastante rápido, aún así, ¿eh? Pero son 16 horas que no te las quita nadie. Vale. Vamos... ¿Se podría salir de aquí? Sí. Cerrar el juego. Vale. Pokémon Uranium. Muy chulo, tío. Una botínica gozada. Ocupa una mierda, ¿eh? 300 megas de nada, tío. Muy poquito. Muy, muy, muy poquito. Este... A ver, si no habéis jugado nunca a un fanguey, yo jugaría este primero, ¿eh? Quedan por cura los nuevos. Yo jugaría este. Que ya tienen unos años, igual 3 o 4. Pero yo jugaría este. Jugaría el Uranium. Yo creo que es... O sea, obligatorio jugar el Uranium. Vamos al siguiente que recomiendo. Que claro, no sé si ir al Ópalo o al... Es que claro, ahora tengo dudas. O al Titán, tío. Nah, voy a recomendar el Titán porque es un clásico. Este es un puto clásico. El Pokémon Titán. Dentro de los fangames es otro clasicazo, ¿no? 2014. Hostia. ¿Cómo se ve esto tan mal, por Dios? ¿Qué es este, no? No tengo otro Pokémon. No tengo más Pokémon Titán. Pues no... No podré darle así. A ver, vamos a ver. Aquí son ventriles orazas, chaval. A ver. Para ponerlo a tope. Si no, va con Alt, Intro. Que a veces va. También tenemos aquí esta mierda. Pantalla grande. Vale. Ande o no ande. Pero aún así pantalla grande no me deja ponerlo en grande. Bueno. Algunos tienen este problema, ¿eh? Este está en español también. Tiene otro problema. Como es más viejo, no le doy bajado el volumen. Joder. ¿Y dónde se corre, tío? Aquí. En el C. Joder, tío. Casi no se nota. ¿Qué coño tenía aquí? A ver. Superior. Uh, vaya tocho. Uh. Ya ni tan mal. Tenía buenos Pokémon, ¿eh? He visto casi 500, ¿no? Hostia. Son bastantes, ¿eh? Pero no me he dedicado a capturarlos, va. No me he dedicado, ¿no? A ver el mapa. Es que Titán es uno de los primeros que hubo Bueno El estilo es parecido al resto Posada Posca de la victoria Bueno, da igual, vamos a dejarlo aquí ¿Intro? No, no lo coge No sé por qué no lo coge No lo coge bien, no sé por qué Es que recuerdo que un mundo que igual no lo he jugado en grande Es verdad, igual era este Igual era el puto Titán Que no digo que no lo hayan actualizado Pero esta es la partida que yo he jugado Hace mucho Hace mucho tiempo ya Hostia Porque se me va la imagen ahora Joder Creo que toqué el HDMI De la pantalla Y se fue la imagen Bueno, el vídeo es largo Pero es que Para recomendar esto Hace falta paciencia Sobre todo hace falta O sea, podría poner Los voy a poner en una lista De todas formas Los que En los comentarios O en la descripción Pondré la lista De mis favoritos Lo que pasa es que igual Pongo alguno que todavía no he jugado Pensando que me va a gustar Y luego no Pero es que los tengo que poner En algún lado Los tres que no he jugado El añil El rejuvenation Y el Pokémon Infinity Fusion Tío Y por la idea que tiene cada uno Ya creo que me puedo saber Más o menos Porque El fusión Y el añil Son el mismo Son lo mismo Lo que pasa es que El fusión Lo único que cambia Es que los puedes fusionar Pero luego es lo mismo No han cambiado nada El añil Es el azul de toda la vida Pero si que lo han cambiado Se nota muchísimo el cambio Igual no tanto gráficamente Pero si porque está muy mejorado Conservando el estilo Vale Pues después de Pokémon Titalin Y Pokémon Uranium Que para mi son top Los pongo en el top 1 y 2 O 1 y 3 No estoy seguro Siempre el Uranium primero El Opalo El Opalo O Opalo O como se llame Este Este estaba guapísimo Además es Gamberro Este era la polla Este era la polla Este juego fue la polla A ver si me va por el mando Creo que no Porque también Desgraciadamente Creo que no Este juego fue la polla No le metí 54 horas Ni de coña Lo que pasa es que Iba a velocidad rápida Creo Y le metería 25 Por ahí Pero como va Al doble de velocidad Pone eso Vale Estoy en una zona Que no se pueden enseñar Los cuadros Porque ya son Para mayores de 18 años No se pueden enseñar Es que este juego es La polla Hasta llegar aquí O sea Hasta el final Yo no había esto Pero en el final Dijeron ¿Quieres entrar en una sala? No sé qué No sé cuánto Y es una sala Donde hay dibujos Un poquito tal Manga Manga o algo así Va No sé si son manga O qué coño son Pero son Para mayores de edad Vale ¿Qué tenía aquí? Lunar Y es que algunos Pokémon Ni me acuerdo de ellos Tío Y eso es que me pasé El Pokémon Con el pavo este Con el Lunar Y este Y no me acuerdo Del panada Hada fuego Snorras en nivel 100 La madre que me parió Crobat en nivel 100 Buah Metacross en nivel 100 Pero como cojones Lo subí tanto Tío Hostia Este bici Que flipas ¿No? A lo palo Este Los cojones Es que no me acuerdo Cómo era Igual había alguna Cosa después de acabar El juego Que podías andar Machacando Alguna torre O algo así Torre batalla Algo tenía que haber Porque si no Yo no juego tanto Ni de coña Capturados 40 Que no son tantos Los que capturé A ver Estas son las medallas Bueno las medallas Obviamente Estarán todas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah bueno Son 8 Son 8 No Última En marzo del 2022 Esta lo pasé en el 22 Si A principios ¿No? A principios del 22 Entre el 21 Finales del 21 Y principios del 22 Supongo Bueno hace un año y pico Es uno Que pasé recientemente Digamos Guardar No ¿Para qué voy a guardar? Pero está guapo Que aquí Si ponga la fecha ¿Ves? Está guapo tío O igual es cuando Lo inicié el juego Porque pone Trainer Car Igual es cuando saqué El carnet de entrenador Si yo creo que es eso En marzo Y lo acabaría Pues a mitad de marzo Del año O por ahí No sé Bueno Aquí no podemos volar tío Pero bueno De todas formas Ya veis el estilo gráfico Es más o menos Como el de los demás Tío No puedo pinchar ahí Que me Que la lío parda ¿Qué cojones? Ah Vale Esta sala Entonces es normal ¿No? Sí Vale Esta sala es normal Hay fotos así como esta Pero Pero X X X Porque No sé Le vio de parceres Gracioso Al creador del juego O a alguien Que participó Y lo pusieron Que no pega nada Con un juego de Pokémon Sinceramente Pero Pokémon Opalo Está muy bien O Opalo Como le quieras llamar Es Opalo Creo Galería de Ciudad Mistral Una pena que no vaya Por el mando Tío O que no sepa Yo ponerlo Que también También es otro Aunque ahora ya Los tengo pasados Así que tampoco Me importa tanto Y el mapa Era bastante grande Tío Lo que no sé Es porque no puedo Volar aquí ¿Nunca fui aquí o qué? Raro Que nunca fuera Tío Nada No se puede volar A todos los hitos Seguro Seguro que sí que fui Pero no se puede volar Ah, de aquí Buah, es que tío El juego tenía mil mierdas Es que me estoy acordando La historia de Opalo Era muy buena Hasta podría decir Que igual mejor Que la de Uranium Pero yo que sé Aquí no había nada Aquí había unas Sí, lo recuerdo Pero No me acuerdo exactamente Ahora que había todo Para decirlo Guardar No hace falta Guía Si el juego te va mal ¿Cuánto ocupa? 650 Bueno No ocupa un carajo Es una puta gozada Tío Una gozada De hecho He pasado Estoy pasando varios Para un PEM Que lo acabo de quitar Para meter en la Steam Deck Tío Voy a meter varios de estos En la Steam Deck Para tenerlos ahí Porque bueno En el ordenador Ya me los pasé Y el problema de la Steam Deck Voy a meter de uno Y ya veremos Si doy jugado Porque Claro Por mando No van La gan Muchos No todos Algunos van Por ejemplo El añil iba Entonces el añil Es el primero que probaré En la Steam Deck Va a ir fijo El añil Yo creo que sí Pero claro El Iberia El Este y este El Titán y el Uranio Ya veremos Bueno Vale Vamos a probar el Iberia Porque el Ópalo Sería el segundo Yo creo que el segundo Tío Primero Uranio Ópalo Y Titán De los que jugué Y ahora Iberia Pokémon Iberia Este ya es Una ida de olla También de cojones Y este lo tuvo que hacer Algo en español Segundo Obviamente Además Oye Le pone Pokémon Iberia Y no te creas tú Que le pone la La de Portugal Tío La toma por culo Pokémon Iberia Pero Portugal Que por culo ¿Sabes? Ay no Esto no es Full Ahí está Nueve Oruskas No lo he acabado todavía Estoy en Valladolid Lo que mola es que Al ser Pokémon Iberia Pues te pone Las localizaciones de España Y con la velocidad Toda hostia Pues la verdad También mola bastante El tema es que Sergio encontró Cuerda huida ¿Qué dices tío? Así aquí De repente El tema es que Otro que también está Por supuesto En español No tendría sentido ¿No? Hacerlo sin ser en español Te tiras un Vueling Y por ejemplo Oye pues que te puedes Ir a Santiago de Compostela ¿Sabes? Yo no sé si lo Llegué a acabar Este juego Igual sí Porque mira Santiago de Compostela ¿Qué hay en Santiago de Compostela? Por la FAQ y Catedral ¿Que te parece que está mal hecha? Bueno pues podría ser Porque menuda Menuda exageración De grande parece ¿Verdad? Parece enorme A como quizás Yo creo que en la vida real No es tan grande Pero bueno Lo han puesto enorme ¿Y qué más había tío? A ver Esto mola Porque claro Ah la torre de Hércules Si te vas para arriba Pone la torre de Hércules Es verdad Que está en Coruña Pero bueno Como Coruña no sale Pues han puesto la torre de Hércules Aquí A tomar por culo Al lado de Como si fuera el mar Santiago tiene mar Ahora también Que de paso Se robó la torre de Hércules Bueno Son cositas ¿No? Son cositas del creador Pero bueno Está nice No sé si entré alguna vez Bueno Si es así en realidad Es muy pequeñita ¿Y aquí qué pone? Pulpito ¿Cómo no? Pulpito Bueno Santiago de Compostela De repente La fábrica de Estrella Galicia Que no está en Coruña Está en Santiago de Compostela Es verdad ¿Y qué más puso? Es que creo que no hay mucho más Diría que no hay mucho más Tío ¿Quién es este tío? Mario Casas Sí bueno Es que luego está muy guapo Porque ponen un montón De personajes Típicos de la zona Tío Ponen aquí a este ¿No habéis visto Los albes de Paco? Estaba muy joven Tal vez no me reconocías Bueno Hay un montón De personajes famosos Pérez Reverte No sé qué No sé cuánto ¿Quién coño es este? No bueno Este es un random Cualquiera Podría haber puesto más De todas formas ¿Eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Rona del Norte A mí este juego me moló muchísimo ¿Eh? Porque por el rollo De reírte un poco De las burradas Que se le ocurrían ¿No? Al creador Que ya digo Para mí se quedó corto Se le podía haber Ocurrido muchísimas Marburradas ¿Y aquí qué coño hay? Cueva Gallega Vale, vale Mete en Gijón Meterán Bilbao Efectivamente Mete en Andorra Mete en Barcelona Mete en Mallorca No llegué aquí Todavía a Santa Cruz de Tenerife Que la ponen En el Mediterráneo Pero bueno Normal Porque por aquí abajo Estaba cerrado, tío No sé si Puedo ir ahora Pero mete en Gibraltar también Por cierto Vamos a Gibraltar A ver cómo era A ver si se parece algo o no Porque Gibraltar Debería de cambiar mucho Bueno, la bandera está ¿Sabes? Aparte te guío Que va a pasar Un British Airways Hostia Pero hoy no tienen La pista en el medio Del pueblo, tío Bueno, en el medio Del pueblo no Tabacos En el medio del pueblo No lo pueden tener Obviamente Pero en la entrada Porque no Guardia Civil No No sabía que podía Entrar al interior Del peñón Bueno, es que No revisé todo Todavía en el juego Aquí Es que empezabas Por aquí Empezabas No sé si en Gibraltar Exactamente O en la línea Yo no sé Pero empezaba Aquí ya Pone la bandera de España Bueno Bueno, a ver Esto en la vida real No es así Obviamente Pero bueno Y nada más salir Ya te pasas Cascan un toro Para que se enteren Bien los de Gibraltar Parque de Doñana Vale Parque de Doñana Hace como Como el típico Zona Safari Bien tirado ¿Qué? ¿Qué era esto? La línea no creo Sevilla ya De repente Vale Bueno, no van a poner La línea de la Concepción Que es un pueblo Claro Te meten Sevilla Tío Pero es que esto Esto que es la Torre del Oro La Gira Torre del Oro Vale Bueno, sí La meten al lado del río Vale ¿Y dónde está la Giralda? Estará más para este lado Ya, ¿no? Es esta ya de aquí Con música eclesiástica Pero la ponen aquí La Giralda que está En el medio de la ciudad La ponen aquí Bueno, de aquella manera Un Mercadona Que no falte Y una Cruz Campo Claro Cada sitio tiene que tener Su cerveza Tal Pero tampoco te crees Que hay mucho más luego Esto costea es Base Talante Pero bueno Molar, mola, tío Estas cosas O sea, está guapo, tío El juego Ya solo por detalles Como eso No sé, hostia Merece mucho La pena pasarlo Vale, vamos a Barcelona Por curiosidad Y ya lo dejo Pero bueno Veo que tengo Todo desbloqueado O sea que Ya me lo pasé todo, tío Hostia, Lisboa Bueno, a Lisboa También me gustaría ir Esto también es que Lo fueron añadiendo Poco a poco Al principio Ah, mira La bandera catalana Es verdad Es que, joder Aquí con Cataluña Hicieron cada Cada cosas de Independencia Más que un club Ahí está el Camp Nou El Metro Pero no pondrían Algún personaje guapo Por aquí Típico de Catalán Va No, bueno Al Metro No voy Habrá la Casa Gaudí O algo de eso No me acuerdo Aparte del Bueno, de Del monumento principal Claro Es que Barcelona Era tan grande Que creo que está Dividido en dos Eso La Sagrada Familia No sale el nombre Bueno, pues es esta Pero como la veo Desde arriba Por aquí Joder, la bandera catalana Que no falte Por todos los lados En Galicia No ponía alguna Ah, el Parque Walls También está Es ese que se ve Ahí a la izquierda Ahí está Otra cosa mítica Bueno, a ver Está guay, tío Está bastante bien recreado Bastante bien recreado Podría estar mucho mejor También te digo Podría estar muchísimo mejor De hecho Pero bueno Lo han hecho más sencillo Vamos a mirar Que había en Lisboa No me acuerdo Por curiosidad Vale, ya le ponen Las baldosas Así diferentes Tal Pero de monumentos Ahora mismo No sé que pueden poner Hostia La bandera de Portugal Aquí sale Menos mal también Sí, pero son casas Más que nada Ah, bueno Este chisme Vale Es que aunque no esté En Portugal En Lisboa mismo Hombre, pues Podría meter el Hostia Un Mercadona, tío En Lisboa No me jodas Méteme un Pingo 12, tío O algo de eso, ¿no? Bueno O sea, ahí fallaron, ¿eh? Se nota que lo han hecho Españoles, tío Bueno, voy a ir más para abajo Y que no tienen mucha idea Yo creo de Lisboa, ¿eh? Bueno, han metido esto Sí, vale Esto está bien Bueno, pensé que Que no me habían metido Tanta cosa, ¿eh? Vale, pero por aquí No me doy Más para abajo No Caca No doy más para abajo, tío Pues no No habrá mucho más, tío Cuando no Ruta lusa Bueno Cuando no No va No habrá más para abajo Nada más Bueno Bueno, por nada Ay, lo dejo por aquí Yo creo, ¿eh? Una penada de Canarias, tío Tengo que llegar a Canarias, tío Un día Pero por eso tengo que mirar A ver cómo hostia es Porque no me acuerdo nada Andorra Y lo ponen nevando, tío Un guardia civil ahí Pero cómo puede haber un guardia civil En Andorra Espero que no sea por erudir impuestos Pero ¿por qué hay guardia civil en Andorra? Si no No están en España, ¿sabes? No O sea, no pertenece a España, joder Bueno, es que hay cosas que no tienen sentido, tío Que te lo encuentres en la entrada a Andorra Vale Haciendo un control, ¿sabes? En plan ¡Eh! No llevas impuestos Por hacer la broma O sea, no llevas tabaco O algo de eso, ¿sabes? Balneario de Andorra, hostia Pero Por el resto Aquí en el medio de Andorra No tiene mucho sentido Pero bueno Me sigue pareciendo correcto Ves aquí Aquí lo pondría yo Al guardia civil Controlando Bueno, ya lo ponen aquí, la verdad Está fucking nice Está muy bien, está muy bien, la verdad Fuera No, no hace falta Es una pasada el Pokémon Iberia, tío A ver cuánto ocupa 500 casi Pues Pokémon Iberia para mí que sería el cuarto Sí, el cuarto El que pondría De los que controlo, claro Pero es que luego Todavía quedaba alguno, ¿no? Vamos a ver Bueno, no quedan muchos más Empecé el Cantabria Pokémon Cantabria Que supongo que lo estaba haciendo algún chaval de Cantabria Pero no lo acabé, tío O sea, no lo No lo acabé de pasar del todo, tío Vamos a darle A ver cómo Dónde quedé Y los otros no los probé Ah, no va Tiene el mismo error que tenían otros Que no sé qué coño Es que le hice ahí Una cosa para que fueran, tío Bueno, va Da igual Por alguna actualización de Windows Tuve que hacer ahí una cosa Para que vayan Bueno Pues na Digamos que El Infinity es este, ¿verdad? ¿Cuánto ocupa? Esta es la carpeta de descarga 700 Bueno, sí Normal El que más ocupa al final es el ¿Dónde está, coño? El añil, ¿no? No, no era el añil ¿Qué cojones? Era el Hostia Uno que ocupaba un giga, tío Yo no sé dónde coño lo metí Ah, el Rejuvenation Este Porque debe ser de los últimos, eh Debe ser de los últimos este, tío Nada, pues vamos a ver Creamos un documento Y ponemos la lista, tío Uno, punto Pokémon ¿Cuál era? Uranium Bueno, Uranium Dos, punto ¿Metí al Titán o metió el Opalo? No, metió el Opalo, tío Solo que Pokémon lleva acento, tú Y Opalo Diría que también, en la O Porque lo acabo de ver ahí Si no dirías Opalo ¿Sabes? Es Opalo Opalo Vale Uranium Opalo Titán Joder, macho Tres, punto Pokémon Titán Titán 4, punto Pokémon Y Veria Fan Games Para mí La verdad Por este orden Luego Luego Aquí ya tenemos Un pequeño problema Porque Por ejemplo El mundo perdido No lo he jugado Este tampoco lo he jugado Este tampoco lo he jugado El Cantabria Solo lo he empezado No puedo decir Y este tampoco lo he jugado Y este está en español Pero no lo he empezado tampoco No puedo decir Sabes De la historia Ni hostias Porque no No los pude jugar Así que Recomendaría Porque son los que voy a pasar yo Después de esto Pokémon Añil Porque este ya De hecho Algunos lo pondrán Casi de primero Porque es como Un remaster De Pokémon Joder Y porque no viene Con los acentos Pokémon Vale 6, punto Este Sin lugar a duda Tiene muy buena pinta El Rejuvenation 7, punto Vale Y ahora Este tío Es que hay un montón O sea De los que he enseñado Porque son los que controlo Así tío Pero luego yo Seguiría el tiento Al Pontevon A este Pokémon Al Cantabria Tío Porque tenía muy buena pinta Cuando lo probé Lo que pasa es que tengo que Que poner Para que funcione Y claro Este no va a ir tampoco Tío O si que va Si lo metí en la estación Vale Nunca lo arranqué Tío Nada Es tontería Empezarlo Porque Tiene toda la historia Olvídate ¿Cuánto ocupa? Vale Heads Tales A ver Espera Esto es la única manera De saberlo Es mirando en internet Alguna foto O algo Vamos a ver Pokémon Pero es del 15 ya Tiene su tiempo Tío Está en español Vale Está en español Por eso lo bajé Supongo Un Omni salvaje Te corta el paso Volvernos a vernos Bueno El tema es que está completo Y está en español Lo que pasa es que Claro No tuve tiempo A jugar a esto ¿Sabes? Y estos son los iniciales ¿Qué dices? Buah Apetito saber Bueno Yo que sé Tío No puedo decir Nada de él Porque no lo juegue Que no tiene mala pinta Aunque bueno Ahí está el mapa No tiene muchas regiones Parece No pues Si son los iniciales Sí Shieldrop Blasebi Se los han inventado Para la ocasión Hiteon Madre mía Que feos Pero feos Feos Bueno Aquí está en inglés Pero el juego está en español Lo han traducido Es muy Muy factible De intentar pasar Algún día Lo que pasa es que Ya se ha quedado Un poco Anticuado Dentro de lo que cabe Ya tiene Es de 2015 Este se los voy a recomendar Porque es que Ni los he arrancado Tío Este seguro Creo que también Estará en español Pero es que No lo he arrancado Tío Ni puta idea Creo que no lo he arrancado Vamos a ver 2017 Vale Un poco más moderno Ahí sí que lo arranqué Sí Dos minutos de juego Le di No está en español No Hostia Por el mando No va Ah vale Ahora va No iba tío Ah esto que era Es una bruja O algo así ¿No? ¿Qué cojones? Tiene toda la pinta Money 3000 Marcos Ah ese es el nombre Marco No Entonces bruja no eres En todo caso Brujo No tengo ni Pokémon Todavía tío Está a medio traducir Porque hay cosas Que tiene en español Curioso Porque el menú No Que es como de lo más importante ¿Sabes? Pero los diálogos Que hay por ahí Sí Curioso Seguridad fronteriza Ni puta idea Tío Este juego Es totalmente desconocido No tengo ni puta idea De que va Vale Se ve más o menos Como los otros Eso sí A ver Imágenes por aquí Es como más Oscuro ¿No? Fíjate el fondo Aquí Tal Fíjate la luna Aquí Que chulo Pero está en desarrollo Si está en desarrollo Es que no está terminado Tío Sí En español está Y ya Pero pone beta Versión 1.1 Claro Esto tío Buah mira que guapo El mapa Tiene un montón de puntos Tío Pero mira esto todo sin hacer Claro está esto todo hecho Pero falta todo esto Buu Olvídate amigo Esto falta mucho todavía Está bien para probarlo y tal Pero si está en desarrollo Pues aún nada ¿Sabes? Nada lo irán mejorando Descargar A ver dónde nos lleva Ah nos lleva Google Drive 1.77 Ojo Que La versión que tengo yo Ya está anticuada Fijo Un segundo Esta no era Ah no Que va Se ocupa lo mismo Entonces pues no Entonces no estará tan anticuada Bueno Pues nada Hostias Es que hay un montón Tío De fangames A ver hay un montón Pero bueno Esto es que me descargué A ver si está en español Ya tiene que tener algo ¿Sabes? Si no no lo van a traducir Ya debe de ser algo de centillo Si no no lo van a traducir Pero bueno No lo puedo recomendar Porque no tengo ni puta idea De De cómo es ¿Sabes? Sé que Si lo traducen Es porque no estará mal Pero Ni puta idea Así que Estos son los que yo recomiendo Tú Estos De hecho voy a copiar Y lo pondré en el vídeo No sé si en comentarios O en el primer comentario O en la descripción Pero son los Pokémon Fangames Que recomiendo Y vamos cortando Tío Porque creo que ya es bastante largo el vídeo No creo que lo vea ni Cristo Porque es larguísimo Y lo lógico sería Haber hecho un vídeo igual De tres minutos Hablando de ellos Quizás lo haga Un vídeo más adelante Más corto Nombrando simplemente Los Los que juego Y punto Pero bueno Este es más largo Explicando La movida de todos los juegos Que siempre está bien Poder ver algo de ellos ¿No? Queda por aquí pues ¡Gracias!